Hola, desde San Juan de Puerto Rico, muchas gracias al Festival de Poesía en la Montaña. Ella es Sofí Luna, y muchas gracias a Pedro Antonio Valdés al Festival de Poesía en la Montaña, y les voy a leer de mi primer poemario, dedicado a Alexei Tellerías, el poema Nocturno para una sombra. Encuentro una mirada tras las sombras, desnudando una tarde que pinta palabras trituradas, buscando los sonidos de mis recuerdos cautivos. Son tus manos recorriendo laberintos de cartón, son tus ojos perdidos en el abismo de otra calle, son mil otoños de un poema desesperado, o de una canción de amor desangrada en mi piel, y te pienso tibio en las pisadas clandestinas, y trato de tocarte en el exilio de un sueño, para no perder la razón de mis pasos silentes. El abandono se hace eterno y ajeno, las noches hablan los silencios de la muerte, la música de un burdel arrullo otredades asesinas y me bebo hasta la última gota de tu nombre, para escupirlo. Quizás las estrellas rían dolores maleficando mi nombre, y mi alma se fragmente contra un muro en otra acera, mientras un tatuaje de aire y fuego es el carimbo de mis manos. Pero pervivo, revivo, sobrevivo, vivo y soy. Acepto otras muertes, la muerte peregrina, la muerte sangre, éter, vida, la muerte viene, previene, reviene y se viene. La muerte me seduce, la beso, me acaricia, nos amamos, y te reinvento hasta la muerte. Aún así, quiero soñarte, quizás morirte o parirte entre mis sábanas, como una sombra desvanecida en el nocturno de un poema, y seguir mi camino entre miradas, sombras y palabras. Muchas gracias. ¡Ey! Ahí está Mayrin. Les voy a leer de mi poemario, ahora, Última Estación Necrópolis, un poema dedicado a nuestra abuela, a Julia de Burgos, que lo escribí hace unos años para el centenario de Julia, a Julia de Burgos, versos y ríos. Hoy sigo amanecida de ti, bajo una lluvia de espinas sin pétalos, acercándome a tu alma, Julia, como rosa empolvada de años, o como viaje al lado de finales, de piel, de ríos y rutas, y recojo cada sol de tus manos. Peregrina de mí misma, desnudo corazón y palabra, me arranco los ojos ciegos del tiempo, recorro lentamente el río de tu secreto, y desnuda soy tuya tantas veces, también mía y de todos. Me despiertas el alma, y me besas el cuerpo, viajo en la sombra del tiempo, en el deseo de pájaros, de tu mirada nuevamente en la mía, para que deposites en mí esas greñas alborotas, y recorrernos el surco del poema, hasta mordernos los corazones en cada constelación, hincada, grito de alas, sin distancias, acostada en nuestro jardín, quiero ser mía, siendo tuya. Hoy, amarro cada ilusión, en la tierra colgada de tus sandalias, ay, Julia, cuando anudabas emociones, como un tren hacia todas las miradas, o como corola el viento que no muere, ahora recojo polvo de años, multiplícame de ti, Julia mía, para ser la ruta y la voz, hasta beber la última gota de tus versos. Gracias a Julia. Les voy a leer ahora, de un poemario que le tengo mucho cariño, que se llama El Heróscopo, Daños colaterales de la poesía, y está inspirado, y tiene un epígrafe de nuestro querido amigo, a Pedro Antonio, si la gata se fue. Este poema está inspirado en un poema de nuestro querido amigo, editor, poeta, caribeño, Carlos Roberto Gómez Veras, a quien le envío tanto cariño y le agradezco tantas cosas, en este puente entre República Dominicana y Puerto Rico. Dice el poema de Carlos Roberto, amo mi oficio crepuscular de encender almas y verlas extinguirse. Mi poema, Oficios de Otoño. Sucede algunas veces que el espejo no miente, que las arrugas recuerdan octubre cuando caen los pliegues como las hojas y las tormentas son silencios húmedos de presagios. El patriarca llegó a su otoño, una bruja lo asiló en su vejez previo a la muerte encadenada de otro héroe, quizás Buendía, Ojeda, Albizu o tal vez uno anónimo y pobre. Todos podemos ser como no ser, como pretender que nunca fuimos. Un él aspirando a ser presidente aspiró y expiró. Una ella, tan solo deseó ser libre, poseerse y desnudarse, finalmente se pretende lo que se puede. Sucede que mis dedos resbalan arrugas al final de las pisadas y recuerdan el suicidio, así como los daños colaterales del amor, de la locura y la muerte. Pues mi oficio consiste en encender almas y verlas extinguirse. Y les voy a leer ahora, Besos Alexey Tellerías, de mi último poemario, de Isla Negra, al otro lado del puente, les voy a leer el último poema que se llama No me salves. No me salves. Que el silencio diga lo que el tiempo perdido al grano de arena. ¿Cómo culpar a una gaviota de volar océanos? No me salves. No soy frontera de país desierto, hábito libre en agua de horizontes, ardiendo de página a página cada libro que peregrina luces y sombras. No me salves. ¿Cómo arrancarme la ropa del pasado? No me salves. Que tan solo soy un cuerpo de papel repleta de las voces de los días, de esos pequeños fuegos que humean versos como párpados iluminando palabras, cada palabra, hasta sombrear el despertar de las manos. No me salves. Que el tiempo diga lo que el silencio perdió en la arena. Muchas gracias. Antes de tirarles el beso de despedida, Sofí Luna se quiere despedir también. Muchas gracias al Festival de Poesía en la Montaña y que viva la poesía. Muchas gracias.